Pues continuamos hasta ahora muy pendientes de unos mercados que esta jornada de martes han arrancado con pesimismo en Europa. Eduardo Bolinches, analista financiero en Invertida, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estamos? Bueno, ¿cómo estás viendo la corriente de este martes por Europa? Bueno, pues correctiva, como bien decís, hueco de apertura bajista para comenzar la sesión y lo que mal comienza, pues de momento continúa mal, igual de mal. Luego ya veremos si viene la magia de Wall Street, nuevos máximos históricos SP500, nuevos máximos históricos Dow Jones industriales y pendiente de hacer los deberes el Nasdaq tecnológico y nos arreglamos un poquito. Pero de momento mal, mal está pintando las cosas, IBEX 35 amenazando con marcar nuevos mínimos en formato intradiario, perder los mínimos hasta ahora de 11.027 puntos nos lleva a los 11.000 psicológicos con alto riesgo de ruptura a la baja. A partir de ahí, nueva avalancha de vendedores. Por lo tanto, el riesgo de volver a lo que sería la parte baja, la parte lateralizada, la parte de abajo del canal de lateralización, en torno a los 10.910 puntos, pues se abriría de nuevo esa posibilidad. Ningún drama, todo hay que decirlo, puesto que estamos lateralizados y a fin de cuentas es lo que toca este verano a la espera de las elecciones en Estados Unidos, que bueno, pues ya queda claro que efectivamente todo está preparado para que gane Donald Trump. Así que estaba cantado antes del atentado, sigue igual de cantado o mejor tras el atentado y bueno, pues escuchando a vuestro invitado anterior no puedo estar más de acuerdo con él. Máquina de hacer dinero y ahí lo tienes. El oro en máximos históricos. Ayer estuvo en formato intradiario, está algo lejos, en formato cierres está ya al girar la esquina. Ahora mismo, en tiempo real, si cerrase la bolsa ahora mismo, estaríamos hablando de ese titular. Máximos históricos en el oro, en base cierres. En intradía hay que esperar un poquito más, la verdad. Si hablamos de máximos, en las últimas horas y mirando el mercado americano, hemos visto a Apple también seguir avanzando en medio del respaldo, el potencial que le daba Morgan Stanley, mirando a la IA, el lanzamiento de su beta, de su nueva IOS y siendo ese gran magnífico. Quería preguntarte, viendo esos siete, viendo a Apple, cuál es el análisis. Bueno, pues es que no puede ser más claro. Alcista, esto es una escalera que sube con una pauta de mínimos claramente crecientes. Esos mínimos, cuando comienzan a dibujarse, no alcanzan precios inferiores, se giran antes. Y bueno, pues esa es la definición, en definitiva, de una tendencia alcista, una sucesión de mínimos crecientes con máximos que vienen a confirmar precisamente esos mínimos también crecientes. Esto es lo que hay y durará lo que tenga que durar. Y mientras tanto, hablar de burbuja, hablar de que el mercado no justifica estos precios o hablar de cuidado con los resultados, es perderse en un costo de oportunidad en el que el dinero sigue entrando en esos siete magníficos a los que, por lo menos, se ha puesto las pilas. Tesla, que estaba refagado totalmente hasta el punto de que así ya ha desahuciado de ese grupo selecto de los siete magníficos, ya casi seis, bueno, pues ya ha sido readmitido sin ningún tipo de problema. Así que el dinero está entrando aquí. Cada uno luego es dueño y señor de hacer lo que quiera, pero sin coste... Bueno, está clarísima la situación desde el punto de vista técnico, es increíble. Y no solo de Apple, sino de la gran mayoría de valores que conforman ese selecto grupo de los siete magníficos. Mirando a... Siempre estamos hablando que en Europa nuestra tecnología, nuestro fuerte, siempre va girando en torno al lujo. Sin embargo, llevamos unas jornadas en las que es, sin lugar a dudas, uno de los protagonistas por el lado de las caídas. Nos gusta la debilidad en China. Hemos visto Profit Warning en Berri, en Swatch. Hoy tenemos a Hugo Boss, de hecho, cayendo. Importante también, después de haber recortado previsiones, un 10%. Keri, hoy sigue extendiendo las caídas, 2%. Tenemos a Louis Vuitton, 1%, L'Oreal, más de lo mismo. En ese sector de lujo, ¿dónde está el punto a destacar? ¿Dónde ves la luz, las sombras? Pues mucha sombra, mucha oscuridad, ¿no? Porque efectivamente cuando te hacen Profit Warnings... Y en el caso de Hugo Boss, si no me falla la memoria, es el segundo en lo que llevamos de año. Bueno, la tendencia no nos da ningún tipo de sorpresa. Una clara... Bueno, este es el gráfico de Apple, pero le hemos dado la vuelta. Ni más ni menos. Así, igual, pero al revés, ¿no? Sucesión de máximos y mínimos, en este caso decrecientes, donde se acelera con motivo de ese Profit Warning, como bien comentáis. Y bueno, pues buscando suelo. Suelo que desde el punto de vista técnico, aparentemente está muy cerca. 35,40. Ver y esperar. Estamos ahí, a puntito de llegar. Pero mira, ahí tienes esa bajada del 9,19%, pues que pone más de uno las agallas de poner una orden de compra ahí. Por supuesto, es un grave error. Un soporte no es una cláusula de que el valor deja de bajar ahí, sí o sí. No, no, no. Un soporte puede ser roto tal cual, cuchillo caliente, mantequilla, por mil motivos, ¿no? Obviamente por la oferta de acciones que supera en masa a la demanda, ¿no? Entonces, bueno, es un nivel que desde el punto de vista técnico habrá que tener muy en cuenta, pero cuidado con el rebote, porque también ya sabemos lo que viene haciendo desde hace tiempo Hugo Boss, ¿no? Rebotes con máximos decrecientes y por lo tanto yo creo que va a haber muchos problemas. La tecnología en Europa, es cierto que no hay que salir del mercado alemán, pero hay muy poco. Yo en mi cartera me he cerrado casi todas las tecnológicas alemanas y me he quedado con las estadounidenses. Es donde está el dinero. Vemos entradas en small caps también en Estados Unidos, lo cual puede haber ahí un cambio, pero aquí en Europa lo veo todo muy, muy parado y se nos va a hacer largo el verano, la verdad. Yo lo que te decía es que la tecnología en cuanto al punto fuerte que teníamos en Europa era el lujo y últimamente con los Profit Warning, pues ahí están esas sombras que señalabas. Eduardo Bolinches de Invertia, gracias, que se inauguran un frío verano. Feliz jornada de innovación. Lo intentaremos con hielo, a ver si es frío. Venga, saludos. Gracias. Gracias. Gracias.